Un jugador que viene del fútbol boliviano no puede ser un refuerzo de un club como Atlético Nacional. Hola, tenemos noticias de últimas horas. Histórico jugador de Atlético Nacional le da con todo a Francisco Acosta. El delantero brasileño no es del gusto de un referente del club verde de Antioquia. En una entrevista para el canal WinSports, uno de los que no está a gusto con el arribo de Acosta, fue el exjugador, León Darío Muñoz, el cual cuestionó que el reciente goleador del Bolívar, sea el refuerzo de Nacional, asegurando que el club puede contratar mejores futbolistas. Creo que Nacional es un club que cualquier persona quisiera jugar. La dirección de Autórico Nacional ha sido poca. Pero que siempre la expectativa de que se mejore, de que esos refuerzos que llegaron, pues al menos muestren algo. En cuanto a los refuerzos, considero que no son refuerzos indicados para Atlético Nacional. Un jugador que viene del fútbol boliviano no puede ser un refuerzo para Atlético Nacional. Nacional también tiene una idea de juego que hasta el momento no hemos podido descubrir cuál es. Creo que el club tiene el poder económico de poder contratar cualquier jugador que tenga más nombre, que venga de otro fútbol y que le pueda aportar más, dijo León en una entrevista para el canal WinSports. ¿Están de acuerdo con esto? Los leo en los comentarios. Pero Muñoz no solamente cuestionó a Francisco, sino que también a Jefferson Duque, del que lamentó que no esté demostrando su liderazgo en el terreno de juego. Un delantero que tenía que demostrarse dentro de la cancha, ser un líder en el ataque, participar en el juego. Obviamente hace rato, no lo muestra, tiene una oportunidad grande en una final poder resaltarse, porque las finales son para eso, para uno borrar todo lo que no ha venido haciendo bien en el pasado, sentenció. Atlético Nacional se enfoca en el Pereira y tiene en la mira la Superliga 2023. Atlético Nacional necesita sacudirse de la crisis y se enfoca en la que sería la tercera Superliga de su historia. Atlético Nacional ve una linda oportunidad para sacudirse de la crisis y se enfoca en la que sería la tercera Superliga de su historia tras las ganadas en 2012 y 2016. En frente tiene un aguerrido rival, Deportivo Pereira, actual campeón de Colombia y que no pierde la ilusión con un nuevo trofeo para su vitrina. El partido se jugará en el Atanasio Girardot de Medellín y será la vuelta de la serie tras el partido de ida, disputado en el Hernán Ramírez Villegas, en donde el equipo verde ganó 1-0 gracias a un golazo de Andrés Román. En la madriguera verdolaga, el visitante, Matecaña, espera sorprender y sacar un resultado positivo. Vale resaltar que el inicio de temporada no ha sido bueno para Atlético Nacional. En la Liga Colombiana enero de 2023 suma dos empates, una derrota y una victoria, pasando muchos apuros y sufriendo más de lo normal en los 90 minutos. Las miradas se colocan en el entrenador Paulo Autuori y su continuidad. Por los lados de Atlético Nacional, no se podrá contar con Juan Felipe Aguirre por expulsión, mientras que Deportivo Pereira perderá a Gilmar Velázquez, por la misma condición. Se perfila la dupla Cristian Zapata, Cristian Castro en defensa y, Chipi Chipi, Castillo podría estar en la portería. Si te gusta estar muy bien enterados o enteradas de todo lo que pasa en el fútbol nacional e internacional, síguenos y empieza por ver uno de estos videos.